¿Cuántas veces te sorprendes a ti mismo perdiendo las horas por internet, viendo fotos o información que tú sabes que no te aporta algún conocimiento positivo y útil en tu vida? Situaciones, eventos y momentos de otras personas que como tú, viven en la trampa digital de perder el tiempo. Después, como te sucede siempre, te das cuenta de que no has estado haciendo algo que te haga sentir bien. Ya sabes, sentirte realizado. No has pintado ese cuadro, no has compuesto esa canción, no has paseado con tu bici por la montaña, no has hecho ejercicio, te has acostado tarde porque no podías parar de deslizar el dedo hacia arriba y a los lados. Párate un segundo y escucha ese ruido sutil que tanto rehuyes. Y pregúntate por qué no haces eso que tanto te gusta. Aquello que hace que el tiempo pase volando y que te deja una sensación de paz y mucha satisfacción. ¿Te gusta escribir? Pues porque no lo haces más. Estés donde estés. Pero hazlo. ¿Quieres sacarte una carrera? ¿El carnet de conducir? Ponte a ello. Cumple con tu propósito sabiendo que tienes tiempo también para disfrutarlo en otras cosas menos importantes. Pero ten un objetivo. Cuando llegues a casa después del trabajo, cuando hayas descomprimido un poco del ajetreo de las obligaciones, acuérdate de cuidarte y hacer aquello que te hace sentir pleno. Recuerda esa sensación y sigue por ese camino. Ese vacío que siempre sientes desaparecerá, porque estarás enfocado en aquello que has venido a hacer a este mundo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.